35 HMU, vamos a ver Don Melquisedec de la jungla, si estás en la frecuencia. Este es Teidot, viejo malo que te busca, vamos a ver 35 HMU, adelante Don Melquisedec de la jungla. Bueno, ese que escuchábamos hace unos minutos es un radioaficionado muy conocido, pionero del cantón de Pérez de León. Estamos hablando de Don Víctor Mora Araya, ya un adulto mayor, quien nos abrió precisamente las puertas de su casa y prácticamente de su habitación. Don Víctor, vamos a conversar un poquito de este hobby, de este pasatiempo que usted tiene acá. Un hobby lleno de años. Un hobby lleno de años, así es. Primero que todo, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa, por permitirnos que la población conozca un poquito más de esta gran aventura que viven ustedes prácticamente todos los días y que pues mucha población prácticamente desconoce cómo funciona, Don Víctor. Muy bien recibidos aquí en mi humilde hogar. Aquí estamos, como decimos los radioaficionados, Quito, Roma y Victoria. Eso quiere decir a la orden de ustedes, porque nosotros usamos muchos dichos así, bueno, usamos el código Q, que si yo te digo QRA, te estoy preguntando cómo te llamas. Entonces, si te digo QRZ, estoy preguntándote de qué localidad me estás llamando. En fin, para hacerlo más chiquito la pregunta, usamos tres letras. Con esas tres letras nos vamos a entender en chino, en japonés, en inglés, en tagalo, en cualquier idioma. Bueno, Don Víctor, más conocido como Viejo Malo, ¿verdad? Así es, y hasta se ríe usted. ¿Por qué le dicen ese sobrenombre? Cuénteme, ¿dónde surge? Sí, sí, lo de Viejo Malo es porque mis letras de llamada son T-I-2-V-M, como Víctor Mora. Yo me llamo Víctor Mora, entonces V, chica, y M, de M. Pero no es por mal portado, Don Víctor. No, no, yo mismo me las puse, yo mismo me puse Viejo Malo. Por cualquier interpretación decimos nosotros, ¿verdad? Entonces ahora en toda la América me conocen como Viejo Malo, tanto en Argentina, como en Chile, como en Guatemala, en cualquier país de América, soy conocido como Viejo Malo. Usted es una persona, deseábamos al inicio de esta entrevista, pionero de la radioafición en el Cantón. ¿Hace cuántos años comenzó en esto? Ahora es un hobby, un pasatiempo para usted, pero en aquel momento significaba mucho. ¿Hace cuántos años cómo inició todo esto? Bueno, es muy interesante ver cómo me inicié yo. Iba yo en el bus para San José en la Muzoc, cuando alguien que tenía radio, música puesta ahí en el bus, oyó una noticia que en la Ciudad de México estaba verificándose un terremoto que estaba destruyendo la Ciudad de México. Como mi familia, mi familia es de allá de México. Y me fui directamente a la Embajada de México a ver si ellos podían comunicarse de alguna manera. Me dijeron no, ni nosotros podemos comunicarnos. La única manera de comunicarnos nosotros es por medio de los radioaficionados. Entonces me dieron ese tip y me fui a la Cruz Roja a ver si ellos tenían la posibilidad de que me averiguaran por medio de radioaficionados sobre mi familia, si nada les había sucedido. Y efectivamente ellos me averiguaron, me averiguaron que gracias a Dios todo el mundo estaba bien, que nada había ocurrido por el área donde vivimos allá en la Ciudad de México. ¿Eso fue hace cuántos años, don Víctor? Eso fue en el 85, el terremoto ese en el 85. Entonces me entró la curiosidad y me fui y busqué a un amigo, a este que estaba yo llamando Melquisedec. Y yo sabía que él era radioaficionado y él fue el que me introdujo precisamente a la radioafición. Por medio de un amigo conseguimos un equipo, ya conseguí mi equipo, apagos y desde entonces esa es mi gran fiebre. Todas las tardes ahí me verán hablando paja aquí desde mi cama. Como bien lo dices, es un hobby, es un hobby que caray, los que nos abocamos a esto, pasamos horas de entretenimiento muy sanas en primer lugar y muy bonitas. Y hace uno amistades por toda parte. Yo he ido a Europa a conocer amigos que he conocido por la radio, pues he hecho el viaje hasta allá. A conocer a conocer a estos amigos radioaficionados. He ido a Ecuador a conocer radioaficionados, a México, a la frontera con Estados Unidos. Para ese tipo de entretenimientos también requiere un aprendizaje. Necesitan un código especial que se les otorga y aparte tienen que saber una serie de códigos, porque no es nada más usted estripar y decir aquí estoy viejo malo, sino que también requiere una serie de procesos. Ah, sí, sí, por supuesto. En primer lugar, Carmencita, se necesita una licencia para hacerse radioaficionado. Y eso pues implica estudiar todo lo que conlleva instalar una antena de radioaficionado, cómo es el funcionamiento de un equipo de radio para emitir las señales por todo el orbe. Todo eso son conocimientos que tiene uno que adquirir antes que le den a uno la licencia de radioaficionado. Bueno, ¿cuánto requiere una persona invertir para tener todo este equipo, la antena? Bueno, todo depende. Si uno es un poco jactancioso y quiere tener un equipo de 10 mil dólares, que los hay, que los hay. Pero un equipito como este mío, este equipo no vale más de 300, 350 mil colones. Entonces, y el mismo, el mismo provecho me da este equipo que cualquier equipo de 10 mil dólares. Nada más aquellos tendrán un montón de botones más que ni se usan, ni se usan. Pero bueno, por darse el taco que tengo un equipo de 10 mil dólares, muchos lo tienen y hasta tienen varios. Yo conozco radioaficionados, sobre todo en México, que tienen hasta 10 equipos de esos carísimos. Y ni los ocupan, ni los usan. Ni los usan. Ya una vez al año es que salen a frecuencia. Que no ha muerto la chalubis, que en realidad no ha muerto. Don Víctor, ahora que ya tiene tantos años de practicar esto, de sentarse aquí prácticamente todos los días, ¿qué espera usted, don Víctor? ¿Qué espero? Que llegue la calaca y me lleve. Sí, sí, no, yo ya estoy desahuciado de la medicina, tengo un cáncer de huesos y pues ahí estamos con tantos las horas que me faltan. Bueno, pero lo importante es que tiene grandes amigos al otro lado de la radio. Ah, sí, sí, claro. No, no, y con ellos yo vacilo, hago mucho más llevadera de las horas que paso ahí, las horas que estoy haciendo radio, vacilando con mis amigos. Don Víctor, le agradecemos muchísimo por haber sacado este tiempo, por compartirnos un poquito de eso que usted hace a diario. Y me gustaría que nos despidamos como usted se despide todos los días de sus amigos, con esas claves y todo eso. Cuéntanos un poquito aquí. Ah, bueno, entonces, a ver, este, T5HMU, ¿estás en frecuencia? Se supone que ya me contestó que sí. Ok, este, don Melquisedec de la Jungla, gracias por el bonito comunicado. Nos copiamos a las cuatro de la tarde, si Dios quiere, para seguir el chateo aquí, el vacilón. Un saludo cordialísimo para todos en tu casa, y será hasta la tarde, que nos copiemos. T5HMU, este es T2Víctor May, que agradece el bonito comunicado, y será hasta la próxima vez. Y te dice buenas tardes, chayito, chau, dos vidaña, en ruso, dos vidaña, chayito, chau. Bueno, así se despide usted prácticamente todos los días, y así vamos cerrando esta entrevista especial. Don Víctor, de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con todos ustedes allá en casita, esta bonita experiencia que practica todos los días. Ah, sí, bueno, esto es algo maravilloso, caray, y ya les digo solamente que tenga algo muy urgente que hacer, y yo dejo de... Don Víctor, muchísimas gracias por abrindo las puertas de su casa, nuevamente se lo reitero, y por supuesto, esperamos que ustedes allá en casita hayan disfrutado tanto como nosotros esta amena entrevista con don Víctor Mora, una persona destacada, pionera de la radioafición en el cantón de Pérez Celedón.